Seguimos acá ¿Y dónde está mi raza, la amiga? Amigos, ¿as tú, verdad? Muchísimas gracias por ser la fecha, 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 la fecha. ¿Y dónde está mi raza, la fecha, 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 la fecha Hay que disfrutar el tupe en la topa y no se disfruta nada Ni un segundo te voy a dedicar Pues hasta ya tenemos que gozar porque Dios es un gran ¿Y qué se escucha el mito de los latinos? ¿Dónde está la raza mexicana esta tarde? ¿Y dónde está Guatemala? Como saben todos ustedes, Guatemala está pasando por un momento muy crítico, muy triste Y hoy yo quiero cantarles a esas gente, a las personas, a todas las personas que están aquí Que son de Guatemala, con mucho cariño y mucho respeto Dios los bendiga y espero que todos allá en su país también se encuentren muy bien Que no hayan pasado por una tragedia Y bueno, este show va a ser para Guatemala Y que por supuesto a todos los que están aquí presentes Y seguimos con más temas Este tema, se los quiero cantar a todos ustedes Acompañada con banda, la iniciativa de Michoacán Así que nos arrancamos con ese tema que dice ¡Que no se escuche aquí el VIP! ¡Que no se escuche aquí el VIP! ¡No se escuche aquí el VIP! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!